Hemos escuchado en no pocas ocasiones que el ser humano es el único que tropieza dos veces con la misma piedra, condicionado tal vez por los obstáculos que nos impone la vida. Ello no justifica que carguemos con el obstáculo y no hagamos esfuerzo alguno por superarlo. La temática que me ocupa pudiera pensar usted que no es la primera vez que se aborda. Padecerla me conduce a comparecer ante usted y una vez más intentar transmitirle un mensaje para eliminar tal flagelo. Me refiero al alza que manifiesta el dengue. Enfrentar hoy el dengue se convierte en un problema y más por las dificultades bien visibles que tiene el país. Llegar a la atención primaria de salud y notar la ausencia de medicamentos, transporte sanitario e insumos es una barrera que conduce a criterios y expresiones algunas veces negativa. Sin menospreciar que en los hospitales provinciales el reordenamiento de los servicios a veces nos conduce a largas horas de espera o ir internado a un área de descanso o un pasillo, salvando que al menos yo recibí una correcta atención. Se une a esto la ausencia de reactivos para la realización de análisis de laboratorio y no siempre está el personal médico completo. Tengamos en cuenta que en la provincia están circulando varios serotipos de dengue, lo que implica que nos podemos enfermar en más de una ocasión. A tales dificultades se le agrega que quienes laboran en la campaña antivectorial no tienen las condiciones para la fumigación y mucho menos los químicos que lleva tal proceso. Además, los que apoyan no siempre informan los febriles detectados y no envían la totalidad de las viviendas. Les he nombrado algunas de las tantas dificultades que enfrentan quien se enferma hoy de dengue. Todo ello prevenible si actuamos y hacemos lo que describe el protocolo diseñado al efecto. No descansar en el autofocal, limpiar todos los alrededores de la vivienda y centros de trabajo también son claves en este proceso. Los desechos sólidos que acumulamos en las viviendas o en los alrededores de las mismas son hospederos del vector y al hacerlo formamos parte del problema y no de la solución. También es cierto que no recogen con periodicidad esos desechos, pero para nada logramos algo con depositarlos en áreas públicas que facilita la proliferación del mosquito. La actuación oportuna unido a la disciplina, la conciencia y la convocatoria a que este mal puede ser eliminado conduce a la disminución de esta enfermedad que ya toma un número considerable de víctimas. Poner nuestro grano de arena resulta clave y de seguro no volvemos sobre la misma piedra. Buenas tardes.